No se puede hacer que ustedes parezca, porque si esto no se va a mover sus promedidas Si esto todavía tiene esta, ya se puede mover hacia acá Recuerde, cuando usted hace esto, usted se está moviendo de este lado Allá va a hacer este azote y está haciendo esto para que, para que pase esto Ok, pero no quiere decir que siempre va a pasar Y son cuatro veces como va a pasar Así que esto es un buque, una sección en el segundo Usted libera esto, libera esta margen, entonces la excepción aquí Es lo que está buscando, va a dar libertad Ok, así que bien importante esto Para los que ya se han ido viendo, si quieren ir a la próxima Vamos a hacer movimientos en conces, va a hacer esto, va a entrar, va a hacer esto Pero ahora, no lo va a soltar, va a aprovechar esto aquí Vamos a decir que él había doblado el codo, hizo la contra Va a aprovechar esto, va a llegar un palo acá En realidad es esto Allá Pero, ya no se sentí en que hace que va a hacer esto y aquí va a llegar aquí Si él deja la mano ahí, no lo va a tirar, porque enseguida que llega, usted va a hacer esto Esto hacia abajo como si fuera una motora y su obra hacia el frente Creando esto No, de que ahora esto queda tirado Si usted quiere regresar, luego que hace esto Y le pega esto al piso A la que yo haga esto, ¿a qué te parece esto? Ok, bueno de verdad Así que vamos a hacer esto A ver chicos Una, dos, tres, si ya tiene esta Ok, si ya tiene esta, ¿verdad? Entonces para la próxima Aquí abajo, mantiene esto pegado Aquí, muy importante Si lo dejas ahí, probablemente es un detalle Tú quiere encontrar Empuja esto hacia el frente y lleva esto aquí abajo Y pilla este ejercicio Es bien incómodo, bien doloroso Hasta que no nos pruebe, no nos va a caer Así que, ya estamos buscando ¡Vamonos!